Para toda la provincia de Guari, para los hermanitos Ido Orná y Rosa Blanca Rivera en Anca. Tus lindos ojos son dos luceros, eres estelta como la paloma, eres muy bella, intamparable, con tu imagen cautivadora. Como quisieras ser una joya, un joyarcito de oro y plata, me llevarías junto a tu pecho, con tus besitos, con tus carillas. Así, Marcelo Jara, por el departamento de Anca. Soy Ancaxino, bien cariñoso, soy Ancaxino, noble y sincero. No tengo nada que ofrecerte, tan solamente puedo cantarte. Hoy yo te canto tu hermosura, ay guanoqueña, bella, preciosa. Para que bailes voces alegre, canta este verso porque te quiero. Sí, sí, chica bonita, sí, sí, tú eres mi amor, te adoro por tu hermosura, preciosa, bella mujer. Sí, 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 chica bonita, sí, sí, tú eres mi amor, te adoro por tu hermosura, preciosa, bella mujer. No tengo nada que de tu hermosura, preciosa, bella mujer.